hola arenosos espero que estén súper súper bien el día de hoy les traje una crítica sobre una serie que yo les había prometido la semana pasada que me iba a ver y yo hice mi vídeo reacción sobre el trailer les traigo mi crítica sobre los Bridgerton entonces no olviden que si les gustó el vídeo no olviden suscribirse y darle like y compartir y muy importante darle a la campanita para cada vez que yo suba un nuevo vídeo les llegue la notificación entonces no sin más voy a esperar que me quedo sin sin aire sin ahora más el vídeo vamos con mi crítica opinión sobre los Bridgerton bueno para empezar los Bridgerton esto no sé si como lo van con spoilers voy a tratar de darlos lo mínimo de spoilers que puedan para como para que de pronto para las personas que no les gusta que uno les cuente toda la serie como que no se aburran entonces voy a tratar de darle el mínimo de spoilers pero sí les voy a contar qué tal me pareció qué tal me parecieron los personajes la música las las escenas en los paisajes todo entonces recuerden va a tener un poquito de spoilers entonces para que de pronto no no luego no van a escribir qué hay que por qué cuenta todo va a tener un poquito spoilers entonces los Bridgerton primero me encantó me encantó me encantó estoy esperando con antes la segunda temporada que ya es oficial ya empezaron el rodaje de la segunda temporada de los Bridgerton me encantaría me encantaría leerme los libros yo estoy siguiendo una página en facebook una página no como tres páginas en facebook de los Bridgerton y ahí mantienen publicando qué libros que yo no sabía que eso era de libros y no sé son como nueve libros creo y me encantaría leérmelos todos todos porque estoy con el hype hasta arriba de los Bridgerton mirándolo por toda la buscando todo entonces me encantaría la serie súper buena en los paisajes hermosos hermosos los paisajes la naturaleza las casas todo me encantó muy bonito todos los bailes tuvieron muy buena muy buen director para que para hacerla la música muy buena la música de los los violinistas y escuché una canción de Maron Fai en los violinistas que 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 me tuve que ver la serie dos veces porque me la vi dos veces de Maron Fai la primera no no la no la escuché pero cuando me la vi por segunda vez si la escucho o sea si la tomé en cuenta y es de Maron Fai una que como que él canta y van apareciendo mujeres atrás en la espalda no sé cómo se llama bueno por esa parte que más les cuento de la serie los personajes me encantaron todos los personajes todos absolutamente todos o sea ninguno es como que más relevante que el otro o este no cada uno tiene como que su propia historia y sería muy interesante ver la historia de cada uno porque uno de pronto no 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 se engancha tanto con la historia del duque y Dafne no uno quiere ver también lo que va a pasar con con Eloís o con Penélope o con cómo es que se llama el hermano este mayor de Dafne o si Penélope y el hermano van a quedar juntos bueno uno se engancha con todas esas historias o sea que no es solo la de Dafne y el duque que si es muy buena porque yo lloré lloré mucho con con ellos dos pero pero hay más más historias que deben de ser muy interesantes y quisiera verlas en la segunda temporada que se desarrollarán más entonces no sé si en los libros cómo estará yo sé que de pronto en los libros omitieron ve en la serie omitieron muchas cosas que en los libros porque siempre es así yo me vi juego de tronos y pues siempre pasa que siempre omiten algunas cosas de los libros entonces siempre pasa qué más qué más les cuento de la serie los bailes cada vez que usted ve un baile o ese usted quisiera estar ahí metido en ese baile como que buscando pretendiente buscando esposa lo que sea pero quisiera estar ahí así sea para así sea para el que abre las puertas no importa pero uno quisiera estar ahí metido porque son súper hermosos súper elegantes los vestidos de las mujeres los trajes de los novios pues ya no se ve eso que un hombre utilizando trajes así como tan elegantes me encantaría poder utilizar uno de esos y lo mismo las mujeres me gustó mucho el tema de que tocó la serie porque toca muchos temas toca temas lgbt toca temas feministas toca temas racistas toca temas no sé qué otros temas toca no sé si dice políticos pero esos tres temas los vi lgbt en feministas en feministas y racistas tocas esos tres temas y me pareció muy interesante verlo por parte de la bueno ya se la verán no voy a contar tantos spoilers pero les estoy contando como qué temas todo qué tal me parece hoy eso mi personaje favorito no sé es cuando se vea en la serie si ya se la vieron mi personaje favorito fue ay es que hay tantos hay tantos personajes que yo no quisiera decir mi personaje favorito voy a decir no no voy a decir mi personaje favorito voy a mencionar cada personaje y les voy a decir por qué me gustaron los personajes bueno vamos a empezar con a ver con quién el duque empecemos con el duque el duque no es mi personaje favorito no es mi personaje favorito pero es un personaje que voy a contar como de como es de que que hacen la serie o ese el duque es un duque de bueno es un duque que él sufrió mucho de pequeño y él creció con ese odio a pues a un familiar de que de que nunca lo quiso perdió a la mamá y este cosa y la otra entonces él no quiere hijos no quiere este me gustó mucho ehm la forma en que conoció a Daphne la forma en que se fue como que me fui apegando a él porque él de pronto al principio de la serie era como que muy ser muy no sé muy frío o algo así pero ya como que al pasar la serie se vio como que se fue como que liberando más y me gustó mucho eh Daphne me encanta el personaje Daphne ella ella es muy segura muy 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 como es que se llama muy firme tiene palabra muy franca super bueno me encantó el personaje de ella Eloise Eloise es un personaje muy fuerte me gustó mucho que ella sea que exprese lo que ella siente que no se lo guarde todo o sea ella no quiere casarse ella le ya mantiene diciendo no quiere casarse o sea ella no quiere vivir con un marido ella no quiere servirle a un hombre porque la serie toca es toca es de eso o sea que las mujeres tienen que buscar pretendientes para estar toda la vida con ellos y tienen que llegar eh vírgenes a la a la a la a la este y este pero bueno Eloise me encantó el personaje de ella que va a ser súper independiente a un hombre o sea lo que lo que una mujer tiene que valorarse en Penélope pues pues no 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 la tomé mucho en cuenta pero tímida medio el final con Penélope me me sorprendió no sé si sea cierto el final con Penélope pero me sorprendió mucho cuando yo la vi quede con la boca abierta pero bueno y a ver que otro personaje la mamá muy buen personaje apoyando a sus hijas a Eloy y a Dafne en lo que ellas dos quieren cosas muy diferentes eh los hermanos casi no los muestran pero hay un hermano que 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 si se involucra con los temas de LGBT entonces muy interesante me gustó mucho ver eso porque él se sorprende bueno chicos en general todo de la serie está muy bueno eh es muy interesante o sea todo 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 de la serie es muy interesante esta serie le pongo un 9.5 me encantó demasiado estoy esperando conocer la segunda temporada se las recomiendo de verdad si quieren ver una serie buena enganchadora romántica con drama con con pelea con todo se las súper recomiendo no perderán el tiempo entonces bueno esta fue mi opinión sobre los Biggerton una serie muy buena me encantaría ver la segunda temporada y espero que ustedes también la vean a ver nosotros entonces esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado estoy tratando de mejorar en esto de las opiniones porque la verdad esto es un mundo nuevo para mí y ya esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like y compartir los quiero un montón a todos esos arenositos que se están suscribiendo de corazón los quiero muchísimo y gracias por el apoyo en nuevo y ya eso es todo